Ejercicios para fortalecer músculos del rostro. La mayoría de las personas ejercitan los músculos de su cuerpo para lograr mayor tonicidad y definición. Al mismo tiempo que favorecen la elasticidad. Sin embargo, muchas de ellas olvidan que la cara también está compuesta por músculos que deben estirarse a diario para mejorar nuestra apariencia. Optimizar la adicción y favorecer la expresión. Adicionalmente, el hacer ejercicios para el rostro también es útil al momento de querer tonificar la piel y mejorar su circulación. Si quieres acceder a todos estos beneficios conoce los 3 ejercicios que debes hacer todos los días al despertar. Complementándolos con tu rutina de belleza. Practica estos ejercicios cada vez que te levantes y empieza el día con un rostro más activo.